Bueno, ya que lo planteas en esos términos, yo te quitaré a Mativas. Lo pelearé legalmente, claro. Estoy bien. Si hay que pelear, pelearé contigo, Alberto. Una mañanita salió a caminar sin quitarle el cuerpo a la tempestad. Y se fue a un cerro a ver brillar el sol y miró su linda tierra. La naturaleza la envolvió. Recorrió los campos como el viento a la quebrada. Conoció el arado y la ternura del maíz. Le pendió la mano al que vivía de sembrar. No olvidó su sangre y su verdad. No olvidó. No olvidó. Hola, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Apúrate, que vaya a chazar. ¿Me traigo un piso? Ay, tonto. Me voy a ir a la escuela. Bueno, que te vaya bien. No, parece que hoy es poco atrasado. Apúrate entonces, maestro. Chao. Oye. Te voy a esperar con algo bien rico para el almuerzo. Eres muy cariñosa, Rita. ¿Sabes? No sé cómo he vivido tanto tiempo cerca tuyo sin enamorarme. Sí. A mí me pasa lo mismo. ¿Es verdad? Chao. Chao. Hola, Torino. ¿Cómo estáis? Bien, pues. Sí, una mega sorpresita. Igualmente, digo yo. Oye, ¿qué andas haciendo tan temprano por aquí, hombre? ¿Cuándo me entiendo el hecho? Como todos los días, po? Verdad, verdad. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo por aquí, po? Nos dieron dos días de permiso. ¿Y lo primero que hago es venir a mi vieja, po? Sí, ¿y a nadie más? Eso, ni que lo digáis. ¿La has visto, no? Casi todos los días, po, si trabajas en la casona. Ah, ¿verdad? ¿Algo escuché por ahí? ¿Me la hay cuidado como te pedí o no? Ahí está, enterito. Oye, qué bueno de esto. Igualmente, sí. Chita, que estáis famosos. Creo que soy el mejor del equipo, ah. Bueno, futbolísticamente hablando, sí, pero en el plano de la amistad, ahí nomás. ¿No echáis de menos? No, mucho. Claro, hombre. ¿Cómo no echar de menos las pichangas tan re malas que hacíamos? Que eran malas, pero pucha que no río, po. A ver si tenemos tiempecitos por ahí para juntarnos. Bueno, ahora vamos a ir corriendo a la llanecita. Chao, coino. Oye, pero ¿para qué estáis corriendo, po? ¿Yo te puedo llevar la camioneta? Está ahí. Ojo, si estamos una cuadra, pena, o sea. Pero tú estáis todo famoso. ¿Cómo de llegar a piedra a tu polona, po? También es cierto, po. ¿Lo viste en la portada del Peñalantino, no? Claro, pues. Si hasta la misia lo comentó cuando lo vio. No, Peñalantino. Estáis famosos. Y eso no es nada. Espérate que aparezca en la portada de los diarios de Santiago, ahí. El Johnny o el astro de los goles. Ah, ya empezaste a soñar de nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Estás como triste? No, nada. Es que vi al Jovino en la camioneta y me pareció que iba con el Johnny. Lo estás echando de menos, ¿ah? Ya hasta lo ves en visiones. ¿Por qué no vas a Peña Blanca? Sí. Un día de estos voy a ir. Le mandé una carta con la tía Rosario. Pero no es lo mismo, ¿ah? Buenos días. Hola, Jovino, ¿cómo estás? ¿Tan temprano me vienes a buscar? No, vengo a comprar un remedio para mí. ¿Estás enfermo? Tengo una puntada re grande aquí, a Cucharón de un Agustín. Bueno, entonces primero anda a ver al médico, vos, hombre. ¿Y usted cree que me podrá mejorar? A lo mejor él podría intentar hacer algo. ¿Y desde cuándo estás enfermo? Desde que estoy enamorado de la Tenchita. Ay, qué tonto, Jovino. Pero así es, ¿verdad? ¿Acaso a ti nunca te ha dolido el corazón cuando te acordáis del Johnny? No sé. Pero ahora no te ha dolido el corazón. Nunca más. Espérate un poquito. Hola. ¿Johnny? ¿Y cómo lo conseguiste? Lo tomé de sus propias manos. ¿Sin violencia? ¿A la buena? ¿A la buena? Me lo pasó para que me limpiara la falda. Ah, eso es muy importante. La prenda tiene que ser conseguida sin que la persona se le cuente la intención. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Déjame a mí. Ándate y vuelve a la tarde. Yo voy a tener todo preparado para el hechizo. Tengo que poner a cocer unas hierbas, pues. Y hacer unos conjuros. ¿Usted cree que iba a resultar? ¿Esta de qué fue? ¿Sabe qué me gustó? Es que está bueno. Bueno, ¿y para qué habéis venido para acá entonces si no tenís fe? No, yo no le dije eso. Bueno, bueno, ya. Ándate tranquila nomás. Yo voy a ir a rezar para poner los espíritus de parte nuestra. ¡Señora Rita! ¿Qué pasa? ¡Señora Rita! ¿De quién la cocina, niño? ¡Señora Rita! ¿Qué pasa, joven? ¿Qué lo sabes? No, pues. El Johnny, pues. ¿Qué pasa con el Johnny? Bueno, el Johnny... ¡Habla, niño! ¡El Johnny llegó, pues! ¡Ah, fruto, te mato! ¡Misito, mi señorita! ¡Viene por dos días! ¿Ya pasó a ir a la llanella, pues? ¿Y sabes? Hizo cuatro goles en tres partidos. Oye, debería matarte por la broma que me hiciste. Casi me morí de susto. Fue idea mía, mamá. ¿Y qué? Quisiera darle una sorpresa. Casi le dan un ataque, joven. Oye, ¿por qué no te vas a repartir la leche mejor? Pero si ya lo hice. ¡Ándale, repártela ya! ¡Partiste de nuevo! ¡Ya, mándate! ¡Nos vamos a ir más rato, ¿no? Sí, después nos vemos. ¡Ya, ándate, Dios mío! ¡Ay, qué buena idea de venir, mi hijito! ¡Oh, ya estaba pensando con quién mandarte algunas cositas para allá! No se moleste, mamá. Si estoy muy bien. Sí, sí. Vieron dos días libres. Y lo primero que hice fue comprar un boleto para los laureles. ¿Ah, sí? Y lo segundo, pasar a saludar a la Janet. Bueno, pero es que a ella no la había visto. Y usted, en cambio, fue a Peña Blanca, ¿o no? Sí, ya, pues ya. Pues eso hacía. Pues se me está poniendo celosa la viejita, ¿ah? Oye, yo no soy ninguna viejita. Sí, es la viejita más linda del pueblo. ¡Ja, ja, ja! Ya, patero. ¿Tomaste desayuno? Ah, no. Claro que tomé, pues. Sí, pero debe haber sido al alma, me imagino. Así que te voy a preparar algo. No, le digo que tomé, mamá. De todas maneras, muy poco. Esto no ha cambiado nada. Tan poco tiempo también queda cambiado. ¿Sabes, mamá? Tengo unas ganas de ver a la cita Lucy. Sí. Oiga, ¿y quién es el señor Gutiérrez? ¿Me preguntaste por el señor Gutiérrez? Sí, ¿cómo está? Está muy bien. ¿Quieres café con leche? Bueno. Bueno, en realidad no mucho. Invitamos a los más amigos. Pero yo creo que hay que hacer una fiestecita, Marcelo. ¿Y estás segura que ya le salió su contrato? Sí, se acabó de verlo en la oficina del señor Duycolía. En este momento debe estarlo firmando. ¿Y tú prestas tu casa? Por supuesto, siempre lo he hecho. Además, que me me cae el regio, no encuentro tan simpático. Entonces te voy a ayudar a organizarlo. Voy a empezar enseguida para que nadie esté comprometido para hablar. Claro. Invitame un poquito, quisiera hacer un dictado, por favor. Muy bien, don Alberto. Bueno, tú hazla y yo te muestras tanto. Ah, más rato conversamos. ¿Y la avisa Cristina? Por supuesto. Siéntate, Marcelo. Gracias. Ahora puedo decir que pertenezco oficialmente a la empresa. Espero que tu trabajo aquí sea por muchos años. Así lo espero también. ¿Y qué tal te sientes en general, quiero decir, respecto a la empresa? Ah, muy bien, muy contento. ¿Qué tal te llevas con todos? Súper bien. ¿Y tu jefe, no te molesta que sea mujer? Ah, no. No, en absoluto. Todo lo contrario, yo admiro a las mujeres profesionales. Pero, en el terreno personal, ¿qué tal? No entiendo a qué se refiere usted. Bueno, pensé que como ella ha estado con problemas y... Hay que comprenderla después de lo que le pasó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ah, sí, tú no sabes. He estado de novia, iba a casarse en estos días y... Descubrió que el novio era casado. Pero es una excelente profesional y aquí la queremos mucho. De todos modos, pido su traslado. Y se va con el equipo de Alberto a los laureles. ¿Ya no seguirá siendo mi jefe? No. Saldrá a terreno en cuanto Alberto lo decida. Me alegro por ella. Sí, me parece una buena idea. Entonces, cantamos contigo para la fiesta. Ana María, tú sabes que a mí no me gustan ese tipo de cosas. No seas fome, Cristina. Tienes que ir. De todas maneras, no podría. Tengo mucho que trabajar. Todos tenemos que trabajar, pero... Nos vamos a apurar y vamos a dejarnos un tiempo libre para pasarlo bien. No te preocupes por mí. Pásenlo bien y mañana me cuentas. ¿Ah? Te estás convirtiendo en una amargada. Que yo no quiero ir a la fiesta no significa que sea amargada, no seas absurda. Perdona. Pero es que tú antes no eras así, antes te gustaba participar con tus compañeros. Ahora te aíslas. Y eso no me parece que esté bien. Pienso lo que quieras. No saliga. ¡No, minuco! ¡Venga! ¡No vayas a andar más afuera! Sí, díganme. ¿Y esa cara tan larga? La mía nomás. ¿Todavía estás enojada conmigo? No puedo, ¿acaso? No pasa que hay nada, ¿eh? No te conviene. ¿Quién sabe? Ya, 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 déjense a los hogares. Y vaya a preparar unas bebidas y algo de comer para después de la mansadura, ¿eh? Ya está todo preparado. ¿Así? Como a usted le gusta. Ah, eso está bien. ¿Rosalía? ¿De dónde va? Para allá, con la otra. Venga, va. Venga, le dicen, pues, véngase. Vengase aquí conmigo, ¿eh? Por si lo necesito. ¿Quieres almorzar ya? No, vamos, todavía es temprano. Prefiero esperar que llegue la ceita Lucy y el señor Gutiérrez. Es que, a lo mejor no vienen. ¿Por qué? No sé. Digo ya. No me digas que ya no tiene más pensionistas. No, sí. Ellos siguen aquí. Ah, menos mal. Pero parece que me voy a quedar con la señorita Lucy nomás como pensionista. ¿Qué? ¿Se va el señor Gutiérrez? No. Se queda. Bueno, pero no entiendo. Se va, pero se queda. Me estuvo haciendo algunas sugerencias para hacer cambios en el residencial. Qué plata, mamá. No, yo creo que no es la pena. Antonio opina lo contrario. ¿Antonio? ¿Quién es Antonio? El señor Gutiérrez se llama Antonio. ¿Verdad? Como siempre lo conocí por un señor Gutiérrez. Claro. Hay muchas cosas que tú no sabes de él. ¿Cómo te cae? Qué simpático, ¿no? Y pensar que gracias a él tú estás jugando en Peña Blanca ahora. Porque él fue el que te recomendó al entrenador ese que te contrató, ¿verdad? Sí. Es tan caballero, tan siliciado. Es un buen tipo. Nunca me ha dado problemas como pensó en lista. Qué bueno. Mejor así, ¿no? Mientras menos tenga problemas, mejor. Claro. ¿En serio que no querés almorzar? Te hice algo bien rico. ¿Qué le pasa, mamá? La noto algo nerviosa. ¿Y cómo no voy a estar? ¿Y por qué? Bueno, por tenerte aquí tan de repente, será. Bueno, ¿y acaso no se alegra de verme? Ay, estoy feliz, Johnny. Ya, no aguanto más. Siéntate. Escucha, Johnny. Ponerte atención. Tienes que saberlo. El... Antonio... O sea, el señor Gutiérrez. Me pidió que me casara con él. Dice que me quiere y... Y yo... Siento que le tengo un afecto que... Que va a ser que le diga que sí. ¿Tú qué opinas? Fue una tontería de tu parte, Agustín. No debí te invitar a comer a ese muchacho. No veo por qué. Está de paso en el pueblo. Yo lo estimo. Y es el novio de Yané. Apenas por lolos. No es lo mismo. Lo que sea. Lo importante es que se han querido siempre. Ahora me vas a decir que se van a casar. Ay, no me hagas reír. No veo qué es tan gracioso. El amor es fundamental, Elvira. Y si ellos se quieren... El amor no es todo, Agustín. Casi todo. Yo me casé contigo porque te quería. Y te sigo queriendo. Más que el primer día. ¿Por qué negarse a ese sentimiento, Elvira? Pero no toda la gente es igual, pues, Agustín. Hay gente a la que el amor se le pasa. Hay gente que se desenamora. ¿Cómo te ocurrió a ti? No estamos hablando de nosotros, Agustín. Estamos hablando de tu hija. Yo no podía soportar que se casara con ese futbolista. Pues, te vas a tener que ir acostumbrando a la idea. ¿Te imaginas a Janet llena de chiquillos? Lindo sería. Claro. Vieja, fea y sin plata para darles de comer. ¿Por qué? El Johnny puede triunfar. El Johnny. El Johnny es un mediocre. ¿Lo has visto jugar alguna vez? Los futbolistas pueden trabajar hasta los 40 años nomás. Después se les termina la carrera. No lo creo. Hay deportistas que tienen mucho éxito. Claro. Y esa suerte la va a tener el Johnny. Por Dios, que eres optimista, ¿no? La plata no es todo. Pero ayuda. Si tuviéramos plata, no estaríamos en la ruina, pues. Lo dices por mí. Por eso es que has dejado de quererme. Porque nunca tuve dinero. No, Agustín. Por Dios. Si no quise decir eso. Pero lo pensaste. ¿Por qué siempre lleva las cosas a un terreno personal? Estábamos hablando del futuro de tu hija. Si no hay amor, se viene todo abajo. ¿Y por qué estás tan seguro que Janet está enamorada? Porque se huele, Elvira. Esta mañana, cuando se abrazaron, se podía sentir que el mundo era solo de ellos y de nadie más. Solo se importaban el uno al otro. Bueno, a lo mejor era porque hace mucho tiempo que no se veían. No, Elvira. El amor siempre está. Por lo menos a mí, nunca me ha abandonado. A ti sí, ¿verdad? Música Música Es que, ya le dije que sí, Johnny. Entonces, ¿para qué quiere mi opinión? Si ya la convenció, ¿qué puedo hacer yo? No me ha convencido de nada. Solo dijo que me quería. Él quiere su residencial, mamá quiere la hijuela. ¡Ese es su tiro! ¿Cómo puedes pensar así de él, Johnny? ¿Y no le parece extraño que después de tanto tiempo, de repente, le proponga matrimonio? Ah, o sea que según tú, debió hacerlo en cuanto llegó a los laureles. Este hombre quiere su plata, mamá. ¿Qué plata? Ni qué ocho cuartos, niño, si ya no nos queda nada. ¡Ah! Menos mal que se acordó y dijo, no nos queda nada. Porque la hijuela me la dejó mi papá a mí. ¿Ah, sí? ¿Por eso que te has molestado tanto en trabajarla, entonces, pues? Yo no soy para andar arando, mamá. Entonces no te des tantas ínfulas de que es tuya, pues. Es tuya y mía, de los dos. ¿Y eso lo sabe Gutiérrez? Mejor decírselo, ¿ah? Porque a lo mejor él cree que usted es la única dueña. Eres un mal pensado. Soy realista, mamá. ¿Tú dando consejos? ¿De cuándo acá? Si el mundo está al revés. Totalmente al revés, pues. Imagínese, un solterón como él, de repente, quiere casarse. Tiene tanto derecho como tú. Cásese, si quiere. ¿Qué me importa? Total, ya es bastante grandecita, ¿no? Es que no quiero pasar por sobre ti, Johnny, porque eres mi hijo. Y también soy hijo de mi papá. De ese caballero que usted quería tanto. Y lo sigo queriendo. Se le nota. Johnny, ¿acaso yo no tengo derecho a ser feliz? Desde que murió mi papá, usted nunca miró a nadie, mamá. Porque te tenía a ti, Johnny. Pero ahora tú te fuiste. Y le da el sí al primero que se le presenta. Antonio no es un cualquiera. ¡No lo llame Antonio! Egoísta. Solo piensas en ti. Tú eres lo único que importa, ¿no es cierto? Mamá, ¿por qué me importa? Por eso que no quiero que se case con ese ñato. Ahora es ese ñato, claro. Pero antes lo más bien que te pasabas horas y horas conversando con él. Y gracias a él está jugando en Peña Blanca. Malagradecido. Quizá quería tener el campo libre. Claro. De ahí tanto enteré en que yo me fuera a pasar hambre a Peña Blanca. Ese tipo es un vivo, mamá. Estás diciendo tonterías, Alberto. No, no creo. Estás ofuscado, estás irritado y eso te impide pensar con claridad. Es que tiene que haber alguna forma. Pero por favor, entiéndelo. La madre tiene la tuición de los hijos varones hasta los 14 años. Y contra eso no puedes hacer nada. Mira, puedo demostrar que ella, por razones profesionales, no está mucho tiempo en la casa y descuida al niño. Por favor, no seas absurdo, Alberto. Y que tiene que haber un requisito legal o algo, no sé, siempre existe, ¿no? Sí, aunque lo hubiera. ¿Qué sacarías? ¿Te vas a llevar a Matías a los laureles? Claro que sí. Además, me llevaría una buena empleada para que lo cuide. Pero, ¿por qué insistes en engañarte a ti mismo? ¿Por qué? Mira, Enrique, no permitiré que me lo quite. No te lo está quitando. Se va a quedar aquí, eso es todo. Y podrás verlo todas las veces que quieras. Es que tiene que haber alguna forma, ¿entiende? Tiene que haber. Bueno, entonces lo haré al margen de la ley. Bueno, entonces lo haré al margen de la ley. Te bendique este amuleto y se lo tenís que poner a tu patrón en lo posible y de preferencia debajo de la almohada. Bueno, si no, eche la ropa. Ya, pues tómalo, pues niña. Y este es pa' ti. Tienes que llevarlo junto a ti en todo momento. No te separís un segundo, nena. Sí, como usted diga, niña Nistina. Bueno, ¿eh? ¿Me trajiste algún regalito, un poquito de plata aquí? No le traje nada. No te olvides, pues niña. Mira que nosotros tenemos muchos poderes. Necesitamos comer como todo el mundo. Sí, mañana le traigo la gallina. Ya. Bueno, yo me voy a quedar con este pañuelo. Tengo que ir a prepararle la concha pa' que ella no se interponga entre tú y el hombre que ama. Ay, si por casualidad te la encontrara y en la mitad del camino... Mira. Aprieta fuerte el amuleto, pero con la mano izquierda. No va a poder na' contra ti ni contra él. Y ahora reza conmigo la oración. Permite que la voluntad de esta sierva triunfe en el corazón del hombre amado. Y que la hocha, la mala, la hinchuza, desaparezca. Tu presencia ha sido muy positiva. Pero ahora está más encerrado que nunca en sí mismo. Ese asunto que repite de las cartas de su mamá lo tiene muy nervioso. ¿Misa Felisa? ¿En verdad no vio esas cartas? Ese es un asunto familiar que prefiero no discutir. Bueno, si usted lo desea, sí. No te ofendas, Janet. Pero hay asuntos que tienen que quedar entre Samuel y yo. Entonces es cierto. Insisto en que no te corresponde saberlo. Eres muy joven y hay cosas que no comprenderías. Misa Felisa, yo no tengo ningún interés personal en todo esto. Pero yo necesito darle una respuesta a Samuel. Yo creo que él ya no tiene confianza en mí. ¿Y por qué? ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? Porque si él no tiene pruebas, pasa por un mentiroso. Y Samuel detesta las mentiras. Está bien. Lo llevaré a Peña Blanca para que vea a un doctor. ¿Te parece? Sí, pero... ¿Usted le va a decir la verdad? ¿Le va a decir que realmente vio las cartas? Tranquilízate, Janet. Yo se lo explicaré. ¿Te parece que vayamos los tres a Peña Blanca? Sí. ¿Es tu última palabra, Johnny? Sí. Mi mamá puede hacer lo que se le antoje, pero yo no quiero que se case. Pero tú me conoces desde hace años, hombre. Chita, señor Gutiérrez, no empecemos con lo mismo, ¿quiere? Una cosa es que yo lo estime y otra muy diferente es que se quiera casar con mi mamá. No, ese matrimonio ya no se hará. Si tú no estás de acuerdo, Rita no querrá. Bueno, entonces no. Te juro que nunca pensé que te ibas a oponer. Al contrario. Cuando se lo dije a Rita, pensamos precisamente en ti. ¿Y por qué? Yo no necesito un papá ahora. He vivido varios años sin él y... Ya me acostumbré. Tu madre necesita un esposo. No lo necesitó cuando yo era chico. ¿Por qué ahora? Mire, señor Gutiérrez, si usted se quiere casar con mi mamá, cero problema. Pero por favor no me salga aunque usted y ella se sienten solos. Es verdad, hombre. Siempre, siempre lastimé. Lo que pasa es que nunca me atreví a decírselo. ¿O acaso ves malas intenciones? Mire, yo no sé nada. Y por favor no me metan en el lío a mí, ¿quieren? Tú te vas a Peña Blanca, hombre. ¿Qué iba a hacer de ella? Ah, no. Eso no es honrado, señor Gutiérrez. Usted me quiere hacer cambiar de opinión con pura lecera. Mi mamá es una mujer que se las puede arreglar lo más bien sola. Así que no me salga con eso. ¿Me tiene celo, acaso? ¿A usted? Por favor, ya se me rayó. ¿Entonces qué te pasa? No me pasa nada. Quiero mucho a mi mamá y no me gusta que la engañen. ¿Por qué desconfías de todo? Desde que te fuiste a Peña Blanca, te has vuelto desconfiado, Johnny. ¿Qué sapos? Y quizás sea mejor así. Para que no le pasen gato por liegre a uno. Ya no eres el Johnny que yo conocí. Y usted tampoco, el profesor de gimnasia que me daba tantos consejos. Estoy muy dolido con tu comportamiento, Johnny. Bueno, lo siento. Pero quiero mucho a mi mamá y... Es lo que realmente me importa y estoy dispuesta a defenderla de cualquiera. Ah. Así que ahora yo soy un cualquiera. Tocalea. Tocalea. Aquí estoy, patrón. ¿Qué estás haciendo toda la tarde que no te he visto? ¿Yo, patrón? A ti te estoy preguntando, pues. Por ahí, trabajando. Te busqué por todos lados y no te encontré. No lo escuché. ¿Y no sería... Estabas un poco lejos para escucharme, ¿eh? ¿Lejos? ¿Y a dónde? Mira, déjate de simulos, Rosalía, ¿eh? No me gusta que traten de tomarme el pelo. Ay, patrón. ¿Qué hacías donde Ernestina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pusiste a zorra ahora? No, patrón. Bueno, entonces contesta, po. Nada. Yo no tengo nada que ver con la Ernestina. Ah, no, ¿eh? ¿Y esto? No me mientas, Rosalía. Pero yo le prometo que no tengo nada que ver. Pero este pañuelo no es tuyo. Es de Janet. ¿Qué hacían tu poder? ¿Y por qué mi poder? ¿No dice que lo tenía la Ernestina? Claro, pero tú se lo llevaste, po. ¿Y ella misma se lo pudo haber llevado, po? ¿Quién? ¿Yaneth? Ella no es una muchacha supersticiosa e ignorante como tú. ¿Y cómo sabe? Ella es una niña educada no va a andar dejando sus cosas donde una vieja charlatana. Te lo advierto, Rosalía. Si vuelvo a saber que estás tratando de hacerle daño a Janet, te echaré de la casa. Ve cómo la defiende. Ve que lo único que le importa es que a ella no le pase nada. Mira, es una advertencia. ¿Te irás de la casa si sigues haciendo brujerías en que yo tenga que ver con la Janet? ¿Usted la quiere? ¿Usted está enamorado de ella? ¡Cállate! ¡Nadie se lo ha preguntado! Lo único que he buscado de la Ernestina es que usted me quisiera un poco. Búscate un muchacho joven. Enamórate y cásate. Te prometo que yo seré tu padrino de boda. Estoy indignada contigo, Cristina. No puedes hacerme esto. No seas exagerada, mujer. Que yo no vaya a la fiesta no significa que se las vaya a arruinar. Todo lo contrario. ¿No dicen que en este país hay más mujeres que hombres? Pero tú eres su jefe y debieras estar presente. Pero no voy a estar y punto. Bueno, yo venía además a pedirte un favor. ¿Sí? ¿De qué se trata? Necesitamos que retengas a Marcelo el mayor tiempo posible en la oficina. ¿Por qué no le piden a otra persona que lo haga? La mayoría va a ir y quieren pasar a sus casas un momento antes. Bueno, igual pensaba que iban a estar bajando. Todavía no terminó de decirte. ¿Qué más me vas a pedir que haga? Que a las ocho le pidas que te lleve a tu casa. Ah, no. Tú estás loca. Yo no pienso hacer eso. ¿Pero qué te cuesta, Cristina? No seas mala. Mira, le dices que te lleve a tu casa. Por supuesto le das la dirección de la mía. Y cuando llegue, nosotros vamos a estar ahí para recibirlo. Lo que pasa es que se trata de una fiesta sorpresa y él no debe darse cuenta. ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! Bueno, lo voy a hacer. ¿Me vas a pedir alguna otra cosa? Palabra que no. ¡Chao! Gracias. Don Alberto, iba a estar estupenda. Porque a pesar de que ha sido bastante improvisada, nos hemos preocupado de todos los detalles. Bueno, realmente no le puedo asegurar mi asistencia a Ana María. Por favor, inténtelo. Marcelo se pondría tan feliz. Bueno, se lo agradezco, pero es que usted comentará que en el trabajo de pronto surgen reuniones. Qué sé yo, no le puedo asegurar. Pero aunque sea un ratito. Bueno, trataré de ir. Pero nada seguro. ¿Es en casa de Mónica? Sí, aquí le tengo la dirección. Por favor, trate de ir. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya no quieres que entre en tu dormitorio, Samuel? ¿No crees que es muy triste para mí ver que me rechazas? Sentí tanto miedo cuando desapareciste con ese revólver. El corazón se me partía con la angustia. Y aunque nadie me vio débil porque saqué fuerzas de mi desesperación para organizar la búsqueda, tuve tanto miedo. Tuve tanto miedo de que cometieras una locura. ¿Como la que cometió mi abuela? Como tu abuelo. Supuse que algún día te enterarías. No por usted. No por usted. Sino por las cartas que escribió mi madre. Samuel, por favor, no me rechaces. Temo que el rencor crezca en ti y luego no lo puedas detener. Eso es lo único que no podría soportar. En mi vida yo solo tuve tres grandes amores. Tu abuelo, que se fue tan joven de este mundo. Tu madre. Y tú. Sin ti, mi vida, no tendría razón. Por favor, no me rechaces, Samuel. Eres mala, abuela. ¿Usted comprando calmantes, señor Gutiérrez? Está nervioso el hombre, ¿eh? Sí, muy nervioso. Bueno, no es para menos. Uno no se casa todos los días. La señorita Lucy se encargó de contar la noticia por todo el pueblo. Felicitaciones. Ya no me caso. ¿Cómo? Bueno, perdón, no tengo derecho a... Sí, algo tiene que ver usted. ¿Yo? Pero explíquese. El Johnny no quiere que nos casemos. Su futuro yerno se opone. Bueno, ¿y por qué razón? Eso es lo más increíble, no da razones. Bueno, los jóvenes son así, ¿eh? No es justo que nos agreguen porque tenemos más de 40 años. Él sí que tiene el derecho de querer a su hija. Y a lo mejor hasta de casarse con ella. Pero yo no, ¿por qué? Sí, a ver. Usted me va a disculpar, Marcelo, por haber encargado ese trabajo a tan última hora. No, sí, no se preocupe. Ya terminé. ¿Ah? ¿Lo tiene todo listo? Sí. Revisé todo y dejé mi visto bueno. Así que, hasta mañana. Marcelo, usted me va a querer matar, pero tengo que encargarle otro trabajo. Bueno, usted dirá. Se trata de unas cubicaciones. Tengo una duda. Me parece que están incorrectas. ¿Quiere que las revise el tiro? Sí, preferiría. ¿Por qué no lo dejamos para mañana, quiere? Es que... Ya que nos quedamos los dos trabajando, preferiría que lo termináramos ahora. ¿No le parece? ¿Por dónde empiezo? Aquí está el plano. Yo le dicto las cifras y usted va acotejando. Permiso. Tengo que pedirle otro favor. Cuando nos vayamos... ¿Me podría pasar a dejar a mi casa? ¿Cómo dijo? ¿Está todo listo? ¿Todo? Ay, Mónica, hace tanto tiempo que no hacíamos una fiesta, ¿no? ¿Te acuerdas antes? Lo bien que lo pasábamos, siempre encontrábamos un motivo para celebrar algo. ¿Cómo van las cosas? Sí, se me acuerdan, María, pero lo único que espero es que ahora todo haya salido bien. Y además que Cristina haya podido retener a Marcelo con algún pretexto en la oficina. ¿Y si no? ¿Y si no? Capaz que el invitado de honor se nos ha llegado a dormir a su casa. Ay, no, me muero. ¿Tú crees que Cristina se pudo haber olvidado de tu encargo? No, yo no creo. Pero como que Marcelo le haya dado una buena razón para irse, tal vez ella no insistió. A la mato. Con lo bien que me cae Marcelo. Pero no nos alarmemos antes del tiempo, todavía quedan algunos minutos. Ay, escuché un auto. Deben ser ellos. ¡Sí! ¡Sí, son ellos! ¡Apagué las luces y silencio todo el mundo! ¡Ay, son ellos! Gracias por traerme, hemos trabajado todo el día y yo aprovechándome de usted. ¿Alguna vez que haya aceptado una invitación de mi parte? ¿No quiere pasar a tomar un café? No, no, gracias ya son más a las ocho. Pero un café chico por lo menos. No, sinceramente, gracias. ¿Por qué no me acepta? ¿Tanto miedo me tiene? Miedo yo, pero como se le ocurre. Entonces acéptame un café sin ningún compromiso. Bueno, sin ningún compromiso. Hace tiempo que no caminamos por aquí, ¿no? Pero yo he venido muchas veces. Desde que te fuiste, Doña Blanca, te echó mucho de menos. Aquí nos besamos por primera vez, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo me voy a olvidar? Si yo estaba súper nerviosa. Y me preguntaba si tú te ibas a atrever o no. Y me atreví, pues. Y después nadie te paró. Adelante. Te quiero, Yonita. Y yo a ti. Y te he echado tanto de menos. ¿Y has soñado alguna noche conmigo? Casi todas las noches. ¿Ves? Te gané. ¿Por qué? Porque yo he soñado todas las noches contigo. Cosas lindas, ¿o no? Sí. Súper lindas. Johnny. ¿Tú vas a venir a verme más seguido? Ay, no sé, pues, Yonita. Todavía no me han pagado mi primer sueldo. Pero si yo te mandé plata. ¿Tú? ¿Y por qué? Bueno, porque mi tía Rosario me contó que te habían robado. Sí, pero no tenías por qué mandarme tu plata, pues, Yonita. ¿Y por qué no? ¿Acaso no soy tu novia? Sí, pero es que me da vergüenza. En Peña Blanca me tratan como si fuera guaso y me hacen eso como quieren. Pero no pienso achicarme. Y menos volver para acá. Aunque estés tú. Bueno, cuando te vayas a Peña Blanca, pasas por la casa de mi tía. Y recoges el sobre con la plata. Ay, si yo hubiera sabido tal que venía, no te hubiera escrito. Yonita. 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 En cuanto tenga plata, te voy a llamar por teléfono todos los días. Ay, no. No seas derrochador. ¿Sabes? Cuando saliste en el diario Peña Blanca, yo me sentí tan orgullosa en el fin. Caminaba por las calles y la gente se sonreía como diciendo, Miren, ahí va la Janet, la novia del Johnny. Ojalá me vaya bien. Para que vayamos pensando en formalizar. Te va a ir bien. Vas a ver. No tiene que ir. No lo voy a ir. No, no. Ya, mi amor. Tranquila. Voy a buscarle un calmante, ¿eh? Nunca pensé que un hijo pudiera ser así con su madre. Con todos los sacrificios que yo he hecho por él. Era su deber de madre, Rita. ¿Y todo para qué? Yo tengo la culpa por haberlo consentido. Por haberlo dejado que hiciera siempre a su voluntad. Por eso se porta así conmigo ahora. Ya, mi amor. Mejor nos hubiéramos quedado callados. ¿Qué estáis firmando? Que no nos hubiéramos casado y hubiéramos vivido así, rejuntados. ¿Cómo se le ocurre, Antonio? No, mi amor. No me entendió. Lo que yo quiero decir es que mejor nos hubiéramos casado en secreto y después lo contáramos. Así como... Como Romeo y Julieta. ¿Qué dice? Así te luce. Dice que nosotros nos estamos pareciendo mucho a Romeo y Julieta. No está equivocada. Ya, tranquila, mi amor. Te voy a ir a buscar el calmante y te lo vas a tomar aunque no quieras, ¿ya? Nunca pensé que mi propio hijo me fuera a hacer esta desconocida. Ya, ya, mi amor. Tranquila, ya. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué sorpresa! El campeón se acordó de nosotros, ¿eh? Te vi en el diario. Parece que te está yendo bien, ¿eh? Algo se hace. Me alegro, pues. ¿Y hasta cuándo te quedan, Laurele? Solo hasta mañana. ¿Nos vamos, Johnny? Sí. Yo voy a pasar por la farmacia, si quieren los llevo. No, gracias. Preferimos caminar. Como quieras. Así que el campeón se nos va, ¿eh? ¿Y a Net? ¿Y tú qué dices de eso, eh? ¿Y a usted qué le importa? También es cierto. Bueno, me alegro que te vaya bien en Peña Blanca, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Ah, a Net, antes que se me olvide. Aquí está tu pañuelo. Se te quedó en mi casa cuando nos fuiste a ver. Apuesto que no te acortaba, ¿eh? Me alegro que te acortaba, ¿eh? Cabeza. ¿Y a Dios? Me alegro que te acortaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.